También es un tema muy tópico y nos van a hablar el doctor Hernández y el doctor Rivas de dos abordajes diferentes actuales para intentar recuperar más rápidamente y con menos problemas, en teoría. Doctor Hernández. Gracias, Oliver. Bueno, lo que se solventa el problema, primero dar las gracias al doctor Calvo y al doctor Parrón por la oportunidad de participar en este meeting. Yo voy a hablarles del abordaje anterior directo de cadera, al menos una experiencia que hemos acumulado en nuestro hospital de Barcelona en los últimos cuatro años. Que tengo que decir que, bueno, creo que ha sido una experiencia positiva. Tengo que explicar que yo vengo de un hospital clásico, con un servicio clásico, donde realmente es difícil salir de nuestra zona de confort. Pero que, bueno, pues con mucho recelo, pues hace cuatro años decidimos empezar este camino y, bueno, a ver si puedo exponeros nuestra experiencia. ¿Tú no puedo dar? ¿Tú no puedo dar? Si quieres que pase a Rivas, primero. Sí, doctor Rivas. ¿Tienes la presentación? ¿Tienes la presentación? ¿Tienes la presentación que tiene que salir? Lo tengo en presentación. Ahora lo tengo en presentación, pero no sale. Este parece, Oliver, cambiamos el orden. Ok, doctor Rivas nos va a hablar sobre el abordaje preservador de cápsula. Vamos a probar un último intento. A ver si asustando al iPad… Me llega la señal, claro, pero es que si no lo vemos… Siéntate aquí, Manel, si quieres… Cerramos y volvemos a entrar. ¿Cierro todo? Cerramos. A mí me está llegando la señal de que sale. ¿A cuánto está saliendo? ¿El mismo? Es que hacemos… A ver si vas a presentación con dispositivos… Bueno, cambiamos el orden. Ok, Manel, please. Gracias. Doctor Rivas nos va a hablar sobre el abordaje preservador de cápsula. El doctor Manel Rivas viene del Instituto de Seus de Barcelona. Buenos días. Ante todo, agradecer la invitación al doctor Parrón, al doctor Calvo. Y tener la posibilidad de estar aquí compartiendo este día con tantas personas de nuestro ámbito que muchas veces nos encontramos y podemos así aprender y hablar y saber más o menos lo que tenemos en las mentes. Bien, hoy día nos planteamos lo de los abordajes. Entonces, que sean lo menos invasivos, que permitan la deambulación lo más inmediata posible con la máxima exactitud, posicionamiento, no hipotecar la implantación de las prótesis con la mínima pérdida hemática y que lo podamos enseñar y otras personas hacer lo mismo. Ahora bien, ahí entramos en un mundo complejo. Y el mundo complejo es que todo esto va a depender de muchas cosas, del aprendizaje, del entrenamiento. Existen tendencias, y tendencias inter- e intrahospitalarias, geográficas, locales. Y a veces, quizá lo más importante sea que intentemos minimizar. Hoy día, la tendencia es minimizar la cirugía provocando el menor daño posible en los tejidos. Y quizá una variación de él es, muy bien, acortemos incisiones, pero quizá no es lo más importante. También respetemos aquellas estructuras anatómicas estabilizantes, como son la cápsula y los loyamentos. ¿Por qué? Pues por tres razones. Una, para mantener la estabilidad pasiva, ya no solo la activa. Aumentar la propriocepción y disminuir la nocicepción. Les recuerdo, más o menos, que nosotros tenemos unos potentísimos ligamentos iliofemorales que están inervados, son muy ricos en elementos tanto como nocí como proprioceptivos, especialmente de ramas del nervio femoral. El púbo femoral a través del obturador y el isquio femoral, el ciático. Y esto también nos explica muchas veces las irradiaciones del dolor. Diríamos que funcionan como si fuera una carpeta de espiral. En cuanto alimento pasivo, si hacemos una capsulotomía, veremos que tenemos una pérdida, si hacemos dos centímetros, de 43% de nuestra capacidad retentiva. Claro, buscamos telescopajes. ¿Qué pasa? Pues muy sencillo. Pasa que la parte de la retención se pierde y se producen incluso lo que se conoce como la hipermovilidad. Esto ya lo hemos comentado y saber recordar lo de la cápsula y también las ramas de los músculos de la L5, todo lo que es la enervación de los pelvis trocantéricos y especialmente en la sensibilidad. Nosotros hicimos un entrenamiento ya a principios del 2015 en Estados Unidos y después prácticas en cadáver y, por ejemplo, mi compañero, Carlos Magno Cárdenas, es el que se ha dedicado a la docencia y a enseñar esta técnica a todas las personas interesadas en ello. El abordaje, por ejemplo, le denominamos abordaje supracapsular. ¿Y por qué? Pues porque el paciente está en una posición muy habitual, en decúbito lateral, ligeramente flexionado, aducido y a partir de, yo diría que es como una expansión del abordaje posterior. Es decir, quien conoce el abordaje mini posterior puede realizar un abordaje supracapsular. Se realiza una disección entre el músculo, entre el piramidal que se aparta posteriormente y anteriormente el glúteo menor. Dejemos las capas superiores, que ya por obviedad se entiende. Se hace una capsulotomía craneal entre ligamentos iliofemorales y isquiofemorales. Preparamos el fémur sin tener que luxar la cabeza femoral, que esto es muy importante y por eso es muy importante la planificación. Nosotros hacemos la planificación híbrida y, sobre todo, de acuerdo a lo que nosotros hemos planificado previamente. Y, a continuación, una vez dejamos la brocha en el interior del fémur, procedemos a la osteotomía del fémur y al fresado del acetábulo a través de un portal accesorio. Los instrumentos, todas las fresas entran a través del portal principal, es decir, del abordaje supracapsular. Y, después, viene la maniobra de ensamblaje, que al principio puede parecer un poco dificultosa, tricky, pero no es así. Son cosas de aprendizaje. Este es un vídeo de la compañía con la que inicialmente hicimos todo el entrenamiento. Lo voy a saltar por motivos para evitar aquí la confusión. Estas son imágenes, nada, en el recovering, al salir el paciente, a las dos horas antes de volver a la habitación. Y aquí pueden ver, por ejemplo, un paciente a la hora, ya también en el recovering, o a las tres horas, o, por ejemplo, a los quince días, cuando viene a la consulta a retirarse los puntos. Es decir, estabilidad, propriocepción, nocicepción. Esto se puede utilizar, es independiente del tipo de implante que vayamos a poner. Puede ser abástagos cortos, sean abástagos grandes, sea lo que sea. El manejo postoperatorio, es el manejo habitual que se realiza para ciaugía mini-invasiva. Nosotros publicamos nuestra curva de aprendizaje en los primeros 21 casos con criterios de inclusión bastante estrictos al principio. Y ya publicamos cuáles eran nuestras complicaciones. En nuestras complicaciones tuvimos dos casos, en 21, uno con una fisura de cálcar y otro con un implante infradimensionado que tuvimos que recambiar de inmediato. Esto ya a final del año pasado lo hemos ya incrementado en más de 220 casos. No se han dado estas circunstancias y, bien, de ahí no hemos tenido ni infecciones, ni implantes ni luxaciones de los mismos. Porque la propia estabilidad pasiva del paciente es que no lo permite. La sensación que la tiene es que está englobado en toda la estructura de la boraja. Y hay múltiples publicaciones ya al respecto que se demuestra una menor tasa de transfusión, por ejemplo, en comparación con los registros en Estados Unidos con abordajes tradicionales, ya no con mínimo invasivos, con una estancia media que se reduce, una función acelerada e incluso hoy día se sabe que también a través de diferentes cirujanos no diseñadores del sistema, pues esa tasa es relativamente muy corta en unas curvas de aprendizaje de 30 prótesis por cada paciente. En Australia también viene datado que el 84% de los pacientes solo en dos semanas son completamente independientes. Algo a tener en cuenta. En el estado de Arizona, también en un estudio comparativo con mini abordaje anterolateral, técnicas mini invasivas, hay un 15% de la caída de los costes hospitalarios y una tasa de reingreso, como antes se ha citado perfectamente, de 2,9 en un abordaje más tradicional frente a este, que es del 0,4%. Bien, esto es para nosotros, nosotros utilizamos las planificaciones híbridas, pues bueno, esto les hace entender que estos pacientes en un momento dado, pues bueno, pues si tú lo calculas y lo puedes comprobar en quirófano no ha de representar ningún problema para hacer este tipo de cirugía. Y concluyendo, creemos que el abordaje superior asistido por este portal accesorio nos hace pensar que la longitud no es lo más importante, posiblemente sea más la protección lo que vayamos a hacer al interior, es decir, el iceberg, pero al revés, pensando un poco en este sentido. Y que los pacientes para nosotros son las personas que se pueden beneficiar y que sí tenemos comprobado que esta cirugía enseñada, apropiada y adecuadamente no conlleva precisamente una tasa importante, digamos, de mala praxis. Y es importante que la persona que esté a tu lado sea un cirujano de entrada y que sepa manejar estos abordajes. Nosotros decís saber llevarla Harley-Davidson porque creemos que es importante. Nosotros tenemos la suerte de poder estar con compañeros que todos ustedes conocen muy bien, como Carlo Magno Cárdenas, excelente profesor, Vittorio Belotti, Emanuele Astarita. Y poco más, decirles que estamos a su disposición para lo que fuere. Muchas gracias, Manel.